Muchos de vosotros me habéis pedido recetas con verduras. Pues ahora es el momento de demostrar que realmente os gustan con vuestros likes y comentarios. ¿Quién no piensa en esas aburridas judías con patatas de nuestra infancia cuando escucha la palabra verdura? Pues eso se acabó. Vamos a demostrar que comer verduras no es nada aburrido. Iniciamos una serie de recetas con verduras fáciles, ricas y cocinadas de manera saludable, lo que viene siendo un 3x1, vaya. En esta primera entrega el protagonista será el calabacín. Como primera opción os traigo unos palitos de calabacín cocinados al horno e ideales para una cena informal. Esta receta la podrían preparar hasta los más peques de la casa. Tenemos un calabacín bien lavado, es importante que la piel esté tersa. Cortamos los dos extremos del calabacín. Cortamos en dos o tres trozos el calabacín, dependiendo del tamaño. A continuación cortamos cada trozo por la mitad y de cada mitad cortamos tres palitos. Salpimentamos al gusto. En un bol batimos un huevo y en el otro echamos 20 gramos de parmesano rallado. El panko es el pan rallado japonés que queda más crujiente y más vistoso. Si no lo encontráis podéis ponerle pan rallado normal. Incorporamos 25 gramos de panko al parmesano rallado. Añadimos una cucharadita de ajo en polvo y mezclamos bien. Como he dicho antes, vamos a cocinarlos al horno, así que forramos una bandeja de horno con papel vegetal y pintamos con un poco de aceite de oliva virgen extra. El papel lo hemos arrugado previamente para que se adapte mejor a la bandeja. Pasamos cada palito por el huevo batido. Escurrimos y pasamos por la mezcla de panko. Y los vamos colocando en la bandeja, así hasta acabar con todos los palitos. Horneamos con el horno precalentado a 220 ºC durante 25 minutos o hasta que los palitos estén dorados. Servimos acompañado de la salsa que deciráis. Yo os propongo la salsa marinara que hice para la receta del pan de pizza. Está de vicio. Link al vídeo en la descripción. La segunda receta es ya todo un clásico en mi casa. Una sencilla y deliciosa crema de calabacín, ideal para los meses de frío. Riquísima y reconfortante. En el bol tenemos 3 calabacines lavados y cortados en trozos, junto a una patata mediana pelada y troceada y media cebolleta también cortada en trozos. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una olla. Salpimentamos las verduras y empezamos a sofreír ligeramente las cebolletas. Nada, hasta que empiece a transparentar. En este punto agregamos el resto de verduras y podríamos añadir un poco de sengibre, cúrcuma, curry, rasojanut... En fin, cualquier especia que os guste para darle un toque diferente a la crema. Removemos durante 5 minutos. Queremos que las verduras se tuesten ligeramente para darle ese punto de sabor a la crema. Cubrimos con agua o caldo de verduras o pollo y dejamos cocinar durante 15 minutos o hasta que las patatas estén tiernas. Una vez todo cocinado pasamos a triturar. Podéis añadirle más o menos caldo de la cocción, dependiendo de si queréis la crema más o menos espesa. Repartimos la crema en dos boles. Con estas cantidades salen dos raciones. Vamos con la presentación que no solo es decorativa. Ponemos un poco de yogur griego, espolvoreamos cilantro fresco picado y que no falte un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Bestial! Vamos a por la tercera y última receta, seguro que es la que más os gusta. Tenemos un par de calabacines que hemos lavado y vamos a partir por la mitad. Les hacemos unos cortes en diagonal a todas las superficies sin llegar a traspasar la piel de abajo. Primero de izquierda a derecha y después al revés. Colocamos los calabacines en una bandeja para horno. Salpimentamos al gusto. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Esparcimos bien por toda la superficie y al horno precalentado a 200 ºC durante 30 minutos. Vamos con el relleno. Picamos un huevo cocido y lo echamos en un bol. Incorporamos una lata de atún al natural que teníamos escurriendo. Echamos 2 cucharadas soperas de tomate frito y mezclamos. Picamos 4 aceitunas rellenas y también las echamos en el bol. Mezclamos bien y ya lo tenemos casi listo, solo hemos tenido que cocinar el huevo. Volvemos con nuestros calabacines. Ahora es tan sencillo como coger una cuchara y vaciar el relleno de los calabacines, que gracias a los cortes sale así de fácil. Lo ponemos sobre un colador, pues el calabacín tiene muchísima agua y no deja de soltar. Una vez vaciados todos, incorporamos la carne del calabacín junto al resto del relleno y mezclamos. Si fuera necesario podéis añadir un poco más de tomate frito. Una vez todo bien mezclado llega la hora de rellenar los calabacines. Sed bien generosos con el relleno. Espolvoreamos un poco de mozzarella rallada y un poco de parmesano. Y gratinamos en el horno a máxima potencia durante 5-10 minutos o hasta que estén dorados. ¿Qué me decís? ¿Os han gustado las propuestas? ¿Qué verduras os gustaría que hiciera en el próximo 3 recetas con? Decídmelo en los comentarios. Un besito!